Amigos seguidores de Leraldo de Chiapas y de las redes sociales, este día martes acá en el municipio de Sintalapa, otro accidente de tránsito en el crucero conocido como Soriana. Acá vemos ya a personas de protección civil en el lugar, asistiendo a una persona del género masculino, quien se ve bastante delicado en la salud, al lado del lesionado se encuentra una motocicleta amarilla, un blanco, una catálica, un 250 tipo de M. Ya está siendo asistida la persona por personal médico, será trasladada al hospital básico comunitario y aparentemente, aparentemente allá al fondo de su imagen, una camioneta blanca, presuntamente fue la que se impactó este motociclista. Según el penado, parte que da reconocer los penales, el lesionado está bastante dedicado a la salud, pero ese fue un trauma que tenemos que ver, y por eso no trae una manera urgente al hospital básico comunitario. Y lo que sucede es con la información, en la impresión, en el municipio de la mañana. Pues de punto de los hechos, informa con Leraldo de Chiapas, Marco Ramos.